Se separaron en junio de 2015 y todavía no hay sentencia de divorcio. Por esta razón, Jennifer Garner ha solicitado que los documentos no sigan su curso en el juzgado que lleva el caso para acelerar el proceso a través de un acuerdo, con la esperanza de que todo termine antes de fin de año, de acuerdo a la información divulgada por TMZ. Sin embargo, no ha sido por culpa del sistema legal que el divorcio no está resuelto. Es por ellos mismos. Fuentes del portal han dicho que Jennifer no había ido más rápido porque no quería caer en disputas por temas de custodia en tiempos en que Ben estaba en problemas por causa de la bebida. De hecho, han intentado mantener la normalidad por los niños, con quienes comparten casi que en pareja actividades extraescolares. Ahora que el actor de Batman se ha recuperado después de pasar 30 días en rehab, Garner piensa que este es el momento oportuno para acelerar el trámite de divorcio. Jennifer quiere empezar 2019 como una mujer soltera y abrir la puerta a nuevas oportunidades.